La información fue ofrecida este lunes por Ariel Paulino, integrante del Frente Amplio Lucha Popular Falpo. Bien, este jueves a las 7 de la noche, el Movimiento Social y Popular de San Francisco, estamos llamando a una mechonada popular, partiendo desde la OCDE Lorbe, esquina Papi Oliviero, donde cayó, donde le cegaron la vida al compañero Vladimir Lantigo Valdera. La mechonada será con el objetivo de exigir justicia por la muerte de nuestro compañero Vladimir Lantigo Valdera, pero también exigiendo la construcción inmediata del Hospital Regional de Especialidades, la carretera ecoturística Río San Juan-San Francisco, el sistema 24 horas para todos los sectores de San Francisco de Macorís, el puente que comunica Ogamba con el Hospital San Vicente de Paúl y la Núñez de Cáceres, ese famoso puentecito que tanto agua beber le está dando en estos momentos a esa comunidad y otras reivindicaciones que el pueblo está careciendo. NTN, Robinson Polanco